Y no tan lejos de ahí, desde Santa Lucía del Camino en Oaxaca, le preguntaron al presidente López Obrador sobre la emboscada registrada hace un par de días en el municipio de San Miguel el Grande, donde mataron a cinco personas por un conflicto territorial en esa zona mixteca. Información que presentamos anoche aquí. Esto respondió. Estamos muy conscientes de eso. Ese es un problema muy sentido y que causa dolor. Los enfrentamientos entre comunidades y la pérdida de vidas. ¿Qué problemas hay? Estos enfrentamientos que vienen de tiempo atrás, pero que ayudan mucho el que se atiendan y que se puedan evitar. Vamos a seguir buscando el acuerdo, la pacificación. Podemos hacerlo, podemos lograrlo en el tiempo que nos queda. La actriz Ángeles Cruz, hermana de una de las personas que murieron ahí, volvió, como lo hizo ayer, volvió a hacer un llamado al gobernador. Ella le habla al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, para que vaya, para que acuda a presentar condolencias y a responder por las muertes en San Miguel el Grande. A la sociedad civil, desde la comunidad de Villa Guadalupe, Victoria, municipio de San Miguel el Grande, les estamos pidiendo su ayuda para pedir justicia por nuestros muertos. El gobernador sigue mintiendo, el gobernador dice que nosotros radicalizamos nuestra postura, cuando lo único que hemos hecho es seguir trabajando en nuestras comunidades. Nosotros estamos recibiendo las balas, nosotros estamos recibiendo las balas en nuestros cuerpos, en nuestras familias. Nosotros hemos puesto seis muertos. Han entrado personas altamente armadas, han emboscado a nuestros compañeros. No nos diga que nosotros somos culpables, no nos venga a revictimizar. Exijo su renuncia por omiso, porque no sabe hacer su trabajo y porque sigue mintiendo a la sociedad civil. Yo se lo digo en su cara, venga y dígamelo aquí, venga a la comunidad y dé su pésame. Y arrepiéntase de las cosas que ha dejado de hacer, porque usted no ha sabido llevar a los asesinos a la cárcel. No hay detenidos por estos cinco homicidios.